Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el brasileño Felipe Massa. Bueno, Felipe Massa ha estado sorprendido por las grandes muestras de cariño que le han dado. Como sabemos, en el pasado Gran Premio de Italia, el brasileño nacido en Sao Paulo anunció su retirada de la Fórmula 1 y aunque podía esperar una reacción importante por las 15 temporadas en las que ha estado en la categoría Fórmula 1 el brasileño Felipe Massa ha asegurado haberse sentido tan abrumado por las incontables muestras de cariño, bueno, de respeto y de aprecio que recibió cuando hace un par de semanas el brasileño anunció su retirada de la máxima categoría del automovilismo mundial. Bueno, en algunos casos ha sido exitoso Felipe Massa en la Fórmula 1. Por ejemplo, recordemos que debutó en Sauber en el 2002, se pasó a Ferrari en el 2006, donde había ganado, donde había obtenido en ese momento su primera victoria, fue subcampeón, bueno, fue subcampeón en 2008, tuvo un accidente, por ejemplo, en 2009, en el Gran Premio Turquía, después recibió como compañero de equipo en Ferrari a Fernando Alonso, después en 2013 se retiró de Ferrari, después en 2014 entró a Williams y ahora, y en el pasado Gran Premio de este año, el Gran Premio de Italia anunció su retirada de la Fórmula 1 después de 15 años en la máxima categoría. Y bueno, espero que Felipe Massa tenga suerte en otras categorías, aunque no sé si va a seguir compitiendo, pero bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao.